¡Ay, este perrega! La matrimonial 300 y la individual Se ven finos, finos ¡Vean a la santota! ¡Hola bonitas y bonitos! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas Y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video Pero yo sé que en esta ocasión ustedes me lo van a agradecer más Porque estamos en una tienda hermosa Les va a encantar Estamos en Rincón Acogedor Tan solo con el nombre yo sé que les da como mucha curiosidad que hay aquí Hay cosas hermosas para mujer que se respeta Señora que se respeta, ama de casa que se respeta Tienes que venir a esta tienda Encuentras productos desde $45 pesos Y el precio de mayoreo es a partir de una pieza No te tienes que llevar que las 3, que las 6, que las docenas completas No, mis niñas Aquí desde una pieza te dan precio de mayoreo Manejan todo para el hogar Cortinas, persianas, trastadas, almohadas Cobijitas de estas que son ahorita súper calientitas Y tienen por temporada navideña artículos súper bonitos Ya escucharon al santa que está cantando de aquel lado Bueno, tienden desde los santas más grandotes Así más alto que yo Hasta unos santas chiquititos Así que quédense a ver este video completito Yo sé que les va a encantar Hacen envío afranios a toda la república Y puedes venir a comprar aquí desde una pieza Ya les dije Les voy a enseñar cómo se ve la tienda desde afuera Para que cuando vengan, ven súper bien Está súper ubicado y súper cómodo Vamos a enseñarles desde afuera la tienda Rincón Acogedor se encuentra ubicado en la calle Santísima La van a ubicar rapidísimo porque es esta que tiene el puente a desnivel La calle de acá es Emiliano Zapata Que ya saben que esta es como una cruz Y de este lado está la calle Soledad También conocida por muchos Allá están los restaurancitos de comida oaxaqueña Que también muchos son fans como yo Les grabé esta de Oaxaca en México Hace algunos meses Donde venden mucha cosa deliciosa Y aquí es donde se encuentra el rincón acogedor La van a ubicar rapidísimo porque es la única tienda Que vende artículos como para el hogar Súper bonitos y a buen precio Les repito que ellos hacen envíos a toda la república A partir de $2,500 pesos Y tú puedes venir a comprar aquí Si quieres un tapete de $45 Te llevas un tapete de $45 Tienen mucha cosita navideña bonita Así que ahora sí agárrense Preparen su libreta para hacer sus anotaciones Sus deditos para hacer captura de pantalla Y vamos a empezar con este videito El día de hoy vamos a grabar con Mireia Y antes de empezar a mostrar las cosas bonitas Que tienes Platícanos qué días y en qué horario Las podemos encontrar aquí Estamos de lunes a domingo De 10 a 6 de la tarde De 10 a 6 de la tarde Súper bien Todos los días Aquí no se descansa Porque aquí las bonitas son bien trabajadoras Así que vamos a empezar de este lado Así como están en orden las cosas Y puedo ver que aquí tienes batas de baño ¿Verdad? Tenemos batas desde $100 pesos $80, $200 Este... $110 Para niños Para adultos Ah, está $120 Salida para niños De todas tienes diferentes colores Diferentes colores Diferentes precios Estas que son juegos de toalla Que viene la toalla de medio baño Y la chiquita esta que tiene un costo de $110 pesos ¿Es Lotso? Ajá Igual que esta Ah, diferentes personajes Te cuesta $120 pesos Y también trae así Medio baño Estela Esa es Estelita Y estas toallitas de manos O para los bebés Que cuestan un costo de $20 pesos Ven, ah, qué bonito Estas son toallas para la cabeza Toallas de baño Ah, para enredártelas, ¿no? Sí, para el cabello Y te cuestan $35 pesos $35 Y las batas ¿Yo puedo escoger los colores? Ajá Tenemos casi por lo regular Esos cuatro colores Este precio que nos estás dando Es precio desde una pieza Ajá Sí, desde una pieza Ya llevando seis, seis piezas o algo Ya es este... Baja un poco más Dependiendo del producto Ok Puede bajar desde $5 pesos $10 pesos $20 pesos Y ahora sí que dependiendo Ok Vean esta Está súper bonita Esta es como muy ligerita, ¿no? Ajá Ajá Para quien no quiera andar Como tan caluroso Andas así De floja en tu casa con esta Y esta ya es más caliente Sí Ok ¿Esta es de caballero? Ajá Es unisex Ah, ok, ok Ahora sí que tanto dama Como caballero La pueden utilizar Ajá Todos estos productos Los manejas durante todo el año Sí Ok Ahora tenemos lo que es de temporada Tenemos las fundas de silla Que salen en $50 pesos Ajá Ah, ok Diferentes Son de licra y si estiran bien Sí, si estiran Era lo que te iba a decir Diferentes es Porque esta silla es de las que son más anchas De lo normal, ¿no? Ajá Te sale a $50 pesos Ok Después tenemos lo que son esos cojines Que traen adentro una frazada Su costo es de $200 pesos Aquí te muestro la frazada Para que tú Para los niños Y no es como muy calurosa Es como para todo el año, ¿no? Sí, exactamente Y de eso es Ah Está en $200 pesos Y vean, hay muchos modelos Hay muchos modelos diferentes que tenemos Aguas, reyes magos Eso está bien bueno Para que los reyes magos Se pongan las pilas Todo esto es almohada también Ajá Todo esto es de Es la misma Ajá Esta de cojín Ok Y tenemos también lo que son cortinas Estas son cortinas black cow Que no le pasa la luz de nada Su costo es de $210 Mide $1.35 de ancho Por $2.20 de largo Ok Todas vienen con las argollas Para el tubo, ¿verdad? Sí, exactamente Estas son normales Que son un poco translúcidas Tanto en este modelo Este o este Son diferente tipo de textura de tela Pero sí están un poco gruesas Ah, sí, es muy buena tela Y también tenemos en diferentes colores O sea, el mismo diseño Diferentes colores Ajá ¿Y todas miden lo mismo? Estas miden $1.40 de ancho Por $2.25 de largo O tenemos las blancas Las transparentes Las que van al frente Estas cuestan $140 Y miden igual $1.40 por $2.20 de largo $1.40 Ok Si tienes un ventana muy grande Pues te compras $2 También tenemos lo que son cortineros Los cortineros para habitación El más grande es de $1.60 a $3.270 El mediano de $1.60 a $2.20 El pequeño es de $1.70 a $1.20 Te salen $1.70 O los de baño $60, $80 y $100 el más grande El más grande se expande a $1.60 El pequeño a $1.20 Y el del medio a $2.20 Y tienes esta cortina también Ajá Esa es de... Se puso que tres Tres hojas Las dos de enfrente y la de atrás Esa tiene un costo de $200 pesos Esa te mide 2 metros por $2.20 de largo Ok Está bastante grande esta Y qué bonita Déjenla toco Que yo todo toco para contarles Hay unas telas que se sienten como rasposas Como... Como... No sé cómo decirlo Como corrientes Pero esta no Esta se siente como muy suavecita Como... O sea, se siente fina Se siente fina Y viene así con sus agarraderitas Ajá Exactamente Qué bonita esta $2.20 Esta no $2.00 Ah, $2.00 Su medida es de 2 por $2.20 Ah, por eso me confundí Y estos son todos los colores que tenemos En lo que son todas las cortinas que manejamos Oh, sí Uy, tienen una gran variedad Para que escojan Seguramente hay alguna que combina con su sala O con su... Ay, qué bonita esta Como de terciopelo, ¿no? Ajá Ok Esa no la tenemos exhibida Pero sí es así como tú dices Como tipo terciopelo Uy, qué bonita Sí es como para habitación, ¿no? Sí Sí, casi todas son por habitación O sala, comedor Ajá Ya depende De ver si como a ustedes les gusta utilizar en su casa Sí, muy bien ¿Y esa acá arriba son sabanas? No, esas también son cortinas Son como las que te mostré Ahí en la entrada Ah, ok, ok Esta es totalmente blanca Muy bien De este lado vamos a encontrar Bueno, aquí seguimos igual Mira Lo que te comentaba Que no tenemos de temporada Las tacitas Estas tacitas te salen en 50 pesos Ok Viene con su cucharita Ajá Trae su cucharita esta tacita Tenemos sujetadores de las cortinas Estos te salen en 40 pesos Y son con imán Y vienen las dos piezas para la cortina Y en varios colores Y en varios colores Estas son sujetadores también de cortina Son dos Y déjate, muestro uno para que lo vean Ah, es como Esos cuestan 60 pesos Sí Estas también vienen las dos piezas Oh, qué cosa tan elegante Miren Wow En 60 pesos el par El par Exactamente Ok Y hay varios colores de anamorado Este café en rosa En gris Vino Estos son todos los modelos y colores que tenemos en las toallitas que vimos a la entrada Los de la cabeza Oh, si De la cabeza Tenemos toallas de medio baño Que su costo es de 80 pesos Miden 70 por unos 50 de largo Ok Todo esto es funda de silla de los diferentes modelos Tenemos lo que son este mandiles que te cuestan 25 pesos Ahorita se los mostramos a la entrada Del otro lado que están Para que vean cómo son Cuestan 25 pesos Ok Tenemos toalla de baño completo Bueno, todas estas son las batitas Los colores que tenemos Ah, las que ya vimos de la entrada Ajá Toallas de baño completo Que te cuestan 120 pesos Esas miden 90 por unos 80 de largo Fundas de almohada También tenemos diferentes modelos Ah, esta es enorme Sí Vean Esas así como Como polar, ¿no? Ajá O las tenemos también así Para que no quiere tan caliente Sí Bueno, está esta que también está También está Ajá, está ligera Fresquita Sí, es más ligera Ay, qué bonita Y hay muchos colores Ajá ¿Todo el año manejas esto? Todo el año manejamos esto También tenemos lo que son Cubre colchón Tenemos en individual, matrimonial y quinsay Esos los tenemos en color negro, gris y blanco nada más Ok Tenemos también este juego de, para el de la cocina Su costo es de 100 pesos También tenemos en diferentes modelos estos O sea, es uno corto y uno largo Ajá Es para la cocina El que va en lo que es en la estufa Y ese que es para donde va el fregadero Ah, no sabía Siempre los veo pero no entiendo para qué son Sí, esa es la función de esos Ok También tenemos lo que son estas toallas para la playa Su costo es de 90 pesos Mira Ay, es grandotota, como de dos metros, ¿no? No, te mide uno 50 ¿Uno 50? Ajá Uno 50 y tiene 70 centímetros de ancho Ok Y sí está gruesa, ¿eh? Sí, sí está Hasta se escucha Porque hay microfibra Microfibra Ajá 90 pesos Y también tenemos diferentes Diseños, dibujos Tenemos fundas de silla Vienen las seis piezas Estas te salen en 360 Y cada pieza te sale en 60 pesos Tenemos diferentes colores Y es así como este tipo Nada más que pues esta silla es un poco chiquita Chiquita, ajá Pero también se... Uy, y son como de microfibra, ¿no? ¿O qué material es este? No, no es microfibra esta tela Ay, la verdad ahorita no Pero se siente como suavecita Muy suavecita Sí, exactamente Pero sin ser calurosa Exacto Y esa es para todo el año Para que quieran su silla Ajá, todo el año tenemos estas Al igual que todas estas almohadas Que también manejamos Son memory Ajá Depende el... ¿Cómo se llama? El tipo de almohada que ustedes quieran ¿Es el precio? Es el precio Y también este cuente Este es así como una almohada normal Se podría decir Ay, está bien rica Aquí Esta, mira, si te das cuenta Es diferente Es así de una rampita Y es un poco más pequeña que esa Pero también es rica Ajá Este su costo es de 160 160 Esta 200 Ajá Y tenemos esta otra Que es un poco más grande Yo tengo una de estas Y es muy rica Así se puede ver Ah, si verme es bien rico Esta es más grande Mira, date cuenta Ah, sí, sí es más grande Esta su costo es de 180 pesos Ok, 180 Esta la funda se le quita para lavarme Ajá, se le quita para lavarme Aquí está Y aquí está lo que es El memory Y lo que le manejan Esto es la esponja esta Que es el memory Puedes tocarlo Y es simplemente Ay, sí Pero que ya no batallen Este en compre y compre De las otras almohadas Tenemos estos Cojines Que son en medio de las piernas Este su costo es de 120 pesos También son muy buenos O sea, para la gente Que está lastimada de la columna Algo Por el medio de las piernas Y también el memory Ajá, también son Muy bien Sí, sí, he visto mucho Anunciado este tipo de almohadas Y estas también son ricas Y también puede uno descansar bien En 120, ¿verdad? 120 Tenemos este Que es el cojín viajero El económico que tenemos También son de memory Este te cuesta 80 pesos Lo que son de los Para los peques Ah, también Este que cuesta 100 pesos Tenemos igual diferentes colores Ay, pero qué bueno Que son así duritos Porque yo compré uno aguado No me sirvió de nada Y tenemos este Es un poco más caro Pero date cuenta Está más amplio Más gordito Ajá Tenemos también Y tiene aquí para que lo amarre Para que lo sujetes Ajá Ay, qué bonito está este Este te cuesta 180 pesos En este hay rosa, gris Y azul, marino Y negro Y negro Y de este hay personajes Para niña también Ajá Este tenemos azul, rojo Azul rey, blanco De nemo De nemo De iron man Ok De superman Hay opciones para todos Para las chiquitas Y las chiquitas Ajá También tenemos lo que son Este, estaban Estas Ajá Son 70 Algodón 30 poliéster Tenemos individual Matrimonial Queen Y king La king te cuesta 350 La queen 340 La matrimonial 300 Y la individual Este Matrimonial 330 Y individual 300 300 Ajá Esos son los colores Que manejamos ¿Y incluye Las dos fundas? En la individual Nada más te incluye una En todas las Matrimonial hasta 15 Te incluye las dos fundas De almohada Y dos tabanas Ajá La de cajón Y la que va arriba Y estos son los que te mencionaba Ya Que son las fundas De colchón De colchón Que también las manejamos En individual Matrimonial Y king Ajá Ok ¿Y estos qué precio tienen? El individual De sala en 250 Matrimonial 300 King's Eye en 350 Ok Estas son frazadas Te voy a mostrar una Para que vean Tenemos diferentes Ay Esta sí es como tela polar ¿No? Ajá Exactamente Esta sí es como tela polar Estas las manejamos Individual 220 Matrimonial 240 Y King's Eye 260 Que son Si te das cuenta Son diferentes Este Los estampados Los estampados De las De las frazadas Y la que es lisa Que viene siendo En quinte Sale en 240 La individual En 200 Y matrimonial 220 Ok Cambia el precio Sí Oh qué rica Tenemos también Lo que son estas cobijas Ya sea 100 Lisas Ah pero Esa sí es cobija Cobija Ajá Esa sí es cobija Y estas Hay que borrera Por dentro Por dentro Este su precio Es de 400 pesos La King's Eye La matrimonial 350 Es las que ahorita Tenemos nada más Y también tenemos En estos colores Azul Como lila Este es como gris Gris azul No sé Más o menos Ajá Verde Menta Otro gris Esas son diferentes Ah sí es diferente Ajá Ah tiene como un grabadito Ajá Ya sea así De florecitas O rombos Ok Y igual también Tienen adentro Lo que es la borreguita Y también te cuestan 400 pesos 400 El precio no cambia No El precio no cambia Muy bien Son como las que tienes Allá arriba Exhibidas Ajá Son las frazadas Y del lado derecho Son las coditas Ok Ah la de rombos Sí Las que tienen las florecitas Y también tenemos Diferentes colores Muy bien Aquí tenemos tapetes Tapete de Para baño O para recámara Mira también son Ah sí Muy sabecitos Ajá Este su costo Es de 80 pesos Y también tenemos En diferentes Este Colores Colores Tenemos lo que son persianas Todas miden de largo Dos metros Nada más lo único que cambia Es el ancho Un metro Uno veinte Uno cincuenta Uno ochenta Y dos por dos Al igual que el precio Pues también cambia Tenemos en café Negra Gris Blanca Vino Y estos son los precios Ajá Y estos son los precios Hagan una capturita de pantalla Por si andan buscando alguno en específico Bueno Ahí piden Ustedes mandan De esto Tienen catálogo Vía whatsapp O algo Este Si si tenemos Este catálogo Ah ok Para que también Nos mandamos Y ya Ok Este es el Cortina para baño Este es de plástico Así como se ve en la imagen Es la cortinita Ah como degradado Ajá 70 pesos Tenemos también igual En diferentes colores Estas son de tela Esta y estas son de tela Su precio es de 90 pesos Mira Siéntela Ah si si se siente Al igual que esta Es un poco diferente Esta tiene así Oh texturita también Ajá Este también es un poco diferente Ah también tiene como rayitas Ajá Ok Cualquiera de estas Tres es 90 Cualquiera de las tres Se cuesta 90 pesos Las tres son de tela Y son diferentes colores Y son diferentes colores Aquí tenemos como el tapete Este grande Este chiquito Te cuesta 60 pesos También peluchón Ajá Tenemos esta caja organizadora Que cuesta 50 pesos Para los peques Para que guarden sus colores O sus útiles O sus juguetes Tenemos juegos de baño Ay navideños Ay navideños Este trae la cortina Y te ceden 200 pesos La cortina para el baño Ajá El otro te cuesta 130 Se hace nomás Son tres piezas El tapete La tapa para el baño Y lo que es abajo De la casa Ajá Igual los de peluche Igual los de peluche También tenemos en diferentes colores 130 130 130 Negro Gris Rosa Para que combine Con su decoración De su baño Aquí también tenemos Estos papetes de bienvenida Que te cuestan 45 pesos Estos son para el exterior Ajá O tenemos Esas cajas organizadoras Está este carrito Que te cuesta 110 Y se sirve también Como taburete Para que los peques Se puedan sentar ahí Ah que práctico Guardas tus cosas Y aparte te sientas Sí Está resistente Y aquí también adelante Pueden guardar cositas Los pequeños O esos organizadores Su precio es de 90 pesos Y tenemos este Que es doble Ay está súper bien Igual su costo es de 90 pesos Ay están bien prácticos Y esta que es chiquita igual Su costo es de 25 pesos 25 pesos Tenemos estos caminos de mesa Que su precio es de 140 Y tiene este muñequito así Santa Muñeco de nieve O reno ¿De ambos lados? Ajá De ambos lados Ajá Mide unos 60 de largo Y 35 centímetros de ancho Este mantel Que somos también diferentes Este Modelos Modelos tenemos Ajá Mide unos 50 de ancho Por dos 50 de largo Para mesa de 6 o 8 sillas Ajá Y su costo es de 90 pesos Y es la única medida Que tienen o manejan Sí No nada más Es la única medida Que manejamos De unos 50 A dos 50 de largo Y estos santas Que tenemos De diferentes Este O hacen diferentes Monadas Sí Sí Te muestro Este Todo se mueve Este hace malabares 150 Cualquiera está en 150 Sí Cualquiera 150 Y estos son diseños nuevos Bueno a mí me gustan mucho Los santas Y ya tienes Que el de las escaleras Que el de la cuerdita Los clásicos Son nuevos De este año Se podría decir Ay este perrea Sí Wow Qué bonito Super Ah y este juega Con la peor Ajá Con la de Ricky Martin Wow Tenemos estos faroles Mira Son musicales también Ya los cargueyes Están pesaditos Sí Sí Están pesaditos No es como que el niño Va a jugar con ellos No No Estos son para decorar la casa Pero también se ven finos Finos estos 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 costos de 350 Y el que cuesta 400 Es este Que es un poco más grande Ajá Ay qué bonito Estos están conectados No ocupan batería Ajá Sí sí Puedes ocupar también Este Las pilas También traen para pila Ah ok Ah sí es cierto Ya como tú lo quieras ocupar Ajá Ya sea para la luz O con batería Pero si lo llevas a la cocina Pues puede que con Con batería Con batería Ajá Tenemos estas tazitas Estas cuestan Ciento Diez Y Le prende el El regalito Esa le prende el Pinito Ay qué bonita Para regalar Está buenísima Si tenemos este Dúo de tazitas Que cuesta 100 pesos Trae un plato Cada tazita Y su cuchara Ajá Estas que cuestan 70 pesos Esta que cuesta 50 pesos Que es una taza Pequeña Es como las que vimos Allá atrás Ajá Esta también Trae su platito Y su cuchara Y esta otra Que también es de 70 pesos Pero esta si nada más Viene una sola tazita Pero está súper práctica Porque ya no te preocupas Por la bolsa de regalo Y eso ya está Sí Y ya los regalas Exactamente O ya ven que hacen Intercambios de tazas Pues aquí están Estas que están Ajá O para los maestros Que el maestro de inglés Y la educación física Pues les hacen muchas tazas Están baratísimas Sí Súper económicas Tenemos también este santa Ay que este es muy hermoso Yo ya me tomé Vean Al santota Este es altote Sí Tres mil pesos Tres mil pesos Eso sí Por eso Y se le movió el gorrito Vean Ay que hermoso Este no se desarma Ni nada Sí Sí se desarma Ah para guardarlo Para guardarlo Exactamente Muy práctico Muy fácil Sí Pero está súper bien El precio Porque ahora que yo estoy Viendo los de Halloween No como diez mil Doce mil Así de ese tamaño Y vean Es tanta Y este es de luz Obviamente Ajá Estas tenemos Estas botitas navideñas Su costo es de 50 pesos Y tenemos esos tres modelos Ajá También tenemos estos caminos de mesa Que son más económicos Igual tenemos diferentes modelos Y su costo es de 60 pesos Este es un juego de baño Ah y ese es tanta Este es para la tapa De la taza En la caja Y para la taza abajo En los pies Qué buen Y cuesta 120 Reno, santa Y muñeco de nieve Y este es el mandil Que Ah el que habíamos visto Ajá Que cuestan 25 pesos Y hay diferentes dibujos Esta es la funda De la almohada Ajá Exacto Te digo que hay diferentes modelos Igual en las de Las de cocina Las de cocina Igual Tenemos también este tapete Navideño Su costo es 60 pesos Y también tenemos diferentes dibujos Estos que son los de baño Los tuvimos a casa de Guadalupe De 130 Y el de 200 Que trae la La cortina La cortina de baño Pues aquí los esperamos En la calle de Santísima También tenemos estos reflectores Que su costo es de 120 pesos Trae 4 discos De navidad Halloween San Valentín Y para cumpleaños Vean Es este chiquitito Y no hace nada de bulto No ¿Y este se puede poner en exterior? Ajá No alcanza mucho Pero sí se puede poner en exterior Para que se aprecie Entre más lejos Pues ya se va a abrir Se ven más grandes Más grandes Ajá Las imágenes 120 120 También tenemos este chiquito Como para las oficinas Este también es reflector Ah, sí Sí Ay, a ver Este sí es Su capacidad Es un poco más Aquí Porque es más chiquita Más chiquita Exactamente O hasta para el cuarto De los niños Ajá Que no pueden dormir Con la luz apagada Les pones los copos Para que ahí se relajen Ajá Viendo a los muñecos De navidad Ajá Ese es un solo personaje Bueno, un solo disco Ajá Ese sí Nada más es de navidad Y este su costo Es de 180 pesos 180 Pero también está bien bonito Vean Con su altitud y todo Con eso terminamos el video de hoy Mis bonitas y bonitos Si llegaron hasta aquí Déjenme por favor Un copo de nieve Para saber que vieron Este video completito Hasta el final Si no hay copo de nieve Un pinito Para saber que vieron El video completito Hasta el final Todos los datos Se los dejo abajo En la cajita de información También a lo largo del video Estuvieron viendo Algo de información De esta hermosa tienda Nos vemos mañanita En un nuevo video Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte apretujón Hasta mañana Bye bye